Mayan Saba Mayan Saba Sipi Bongo Zako Sipi Hacho Zako Sipi Bongo Zako Sipi Hacho Zako Bukta Tano Koko Bukta Tano Mkulu Bukta Tano Vara Bukta Tano Nama Bukta Tano Puti Bukta Tizigan Bukta Tene Tate Bukta Tano Mkulu Saba 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 Sipi Bongo Zako Mayan Saba 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 Sipi Bongo Zako Saba 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 Sipi Bongo Zako Saba Saba Sipi Bongo Zako Mi tabanguense, mi tabanguale Mi tabanguense, mi tabanguale Sapa, sapa, tira, tira, si pabone Sapa, sapa, tira, tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, sapa, tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, sapa, tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Sapa, 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 tira, si pabone Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!